¡Suscríbete al canal! Pues es un día mal día o simplemente ese típico día de mantita y sofá, ¿sabéis? Y es un juego muy lindo. Tenemos un espacio, ¿vale? El juego se desarrolla en habitaciones y en esas habitaciones tenemos que hacer crecer plantas, ¿vale? Crear nuestro jardín de interior. Entonces, el juego no ha salido todavía, saldrá en 2023, llegará en todos los idiomas, español, inglés, francés, italiano, en todos los idiomas. Ahora mismo estamos jugando una versión muy, muy early que me han enviado, lo cual agradezco muchísimo. Y está en inglés, ¿vale? Pero bueno, no importa. Simplemente vamos a ver qué ofrece el juego, la mecánica y demás. Y si os gusta, pues añadidlo a vuestra lista de deseados e intentad disfrutarlo. Pues cuando salga, os avisaré. Vale, cuando esté la versión completa, seguramente. Bienvenido a tu habitación, ¿vale? Parece un poco vacía ahora, pero podemos arreglarlo. Puedes empezar llenando la habitación con plantas. Haz clic aquí para acceder al menú de decoración, ¿vale? Ah, vale, eso es un pot, ¿no? Una vasija, una vasija no, una maceta, ¿no? Vale. Bucket. Esto es cubo, cubeta. ¿Helado? Ah, vale, el tipo de maceta. Tipo cubeta, tipo helado, tipo poise. Yo creo que aquí encaja la poise, ¿no? Oh, qué lindo. Podemos ponerlo en diferentes superficies también. Por ejemplo, podemos ponerla... Mira, aquí. Podemos acercar, podemos girar. ¿Qué pone aquí? Herbarium, a ver. Ah, creer que podía abrirlo. ¿Y esto? Trofeo. Paleta de colores, tal, tal, tal. Vale. Aquí puedes elegir con qué llenarlo, ¿vale? Qué tipo de tierra, ¿no? Vale, esto, por ejemplo. Así. Vale. Y aquí, la semilla, ¿no? ¿Qué tipo de semilla, tío? Green hut, royal flowers, borbol petals. Vale, royal flowers. Vale, los diferentes tipos de semillas requieren diferentes tipos de abono, ¿no? Para que crezcan saludablemente. Revisa el herbarium para... Ok. Ah, mira. Red kit, green hut. Este es el que hemos plantado, ¿no? El royal flowers. Ok. Y esto, aquí. Supongo, no, aquí. Ah, mira. Esas son plantas de maceta. ¿Plantas... ¿Qué es esto? ¿Colgantes? ¿Qué es esto? Esto parece una... Es un poco raro el menú, pero bueno. ¿Esto qué es? Vale, la royal flowers. Terreno, loom. Bueno, loam. A ver. Nombre científico, Florida, lutea. Familia del árbol, lo que sea. Sí, tipo de árbol, coño. Lo que sea. No me sale el nombre ahora. Family tree. Ground plant. Planta terrestre. Planta de suelo, ¿no? Terreno, loam. Vale. Tiempo de crecimiento, seis días. O seis horas. Vale. ¿Qué es esto? Diferentes tipos de objetos para colocar alrededor. Intenta crear una buena composición mientras tu planta crece. A ver. Una mochila. Ah, me recuerda un poquito a un packing. ¿Os acordáis de un packing? Voy a poner esto aquí. Una tacita de café. ¡Qué lindo! Puedo girar. ¡Ay! Puedo girar los ítems también. ¿Qué quieres con el ordenador? Paso uno. Cuidado de tus plantas. Coloca una vasija, una maceta. El soil, pues, abono. Supongo tierra y abono. O tierra abonada. Y coloca la semilla. Cada planta necesita diferentes tipos de vasijas. Vasijas, macetas y abono para poder crecer. Seca el herbáreo para entender tus plantas. Paso dos. Cuida de tus plantas. Ah, tienes que regarlas. Y mantén fuera los parásitos. Paso tres. Combina plantas. Si son compatibles, generamos una nueva semilla a medida que crezcan. ¡Uh! Crea tu jardín. ¡Uh! Chaval, espérate, espérate. Cubo de Rubik. Vamos a poner un cubito de Rubik también por aquí. ¿Puedo ponerlo por aquí? ¿Cono de tráfico? Por la cara, ¿no? ¿Qué más hay? Hostia, hay un montón de cosas, tú. You can click para navegar entre los diferentes tipos de plantas. Vale. Espérate un momento, que está... Vale, ok. ¿Y esto cuándo va a crecer? O sea, ¿cuándo va a crecer esto? Está en el primer estado todavía. ¿Se puede salir? Me encanta el sonido ambiental, ¿eh? Eh, mira, mira, mira. Ah, esto para quitar los parásitos y todo eso, ¿no? Y esto sale agua. Lindo el chaval. A ver. ¿Y esto qué es? Muebles. Muebles también de exterior, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es una papelera. Vale. Air Seed. Semillas de aire. Y semillas de agua. O sea, ¿que puedes plantar en el aire y en el agua? Es un videojuego, o sea, ¿por qué no? O sea, si yo quiero ahora... Ah, mira. Pequeño, mediano... ¿Pero esto qué era? Ah, mira, water. Water. Disco. Ajo para un tronco. Plato. What? Este ya lo puse. ¿Cómo es el buquet? Voy a poner otra planta. Se controla muy raro el movimiento del... Vale, ¿cuánto tardará en crecer, tío? Ok. Ya está. Otra vez. Loan. Ay, perdón. Loan. Purple Eye. Qué lindo. Vale, pero ¿cómo me voy fuera, tío? Ah, ¿quieres mover? Vale. Adelantar el tiempo una hora. Oh, ha crecido un poquito. Han crecido un poquito. Está en la segunda fase. Qué lindo, cabrón. Vale. ¿Necesitará agua? Parece que no, ¿no? Todavía no. ¿Y esta? Ah, espérate. Ok. Simplemente le das un clic y ya. Vale. Pesticidas. Ok. ¿Esta planta la puedo mover? La puedo mover. Vale. Puedes ponerla, por ejemplo, aquí, ¿no? Mismamente. Y puedes seguir decorando también tu habitación. Puedes poner, por ejemplo... Coño. Un arcade. Wow. Una consola. Aquí no queda para nada bien la consola, ¿no? Tambores. Por la cara. ¿Esto qué es? Una caja... Puki. Ah, esto es como un libro, ¿no? Una tele, gente. Qué pequeñita. Pero para la tele me hace falta un mueble, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Por ejemplo, aquí, ¿no? Podríamos poner... Esto aquí. Vale. Ahora, sobre ella, la tele. También... Vaya mierda de tele, tú. Eh, no me deja. No me deja poner la tele encima de la cómoda esta. ¿Por qué, eh? Bueno, puedo poner unos libros que quedan bonitos. Puedo poner el Puki este. Así. Lo que me gusta es que puedes ponerlos en cualquier distancia, dirección. No tienes que limitarte a, por ejemplo, que sean, ¿sabes? En plan, así, así. Me explico, ¿no? Y pondría la consola. Pero, claro, la consola sin tele, tío. No tiene sentido, ¿no? Es que no me deja poner la tele. ¿Cómo pongo la tele, coña? Eh, la silla está puesta. Claro, supongo que la tele es aquí, ¿no? Esto es para ponerlo arriba. Ah, esto es muy... ¿Cómo decirlo? Esto es muy alfa, muy early, ¿vale? Eh, ¿adelantamos el tiempo otra vez? No me deja, eh. Ups. ¿No me deja ya adelantar el tiempo o qué? No me deja adelantar el tiempo, ¿por qué? Voy a regarles un poquito más. Pesticida, pesticida. Ya no me deja adelantar más el tiempo, tío. Está como bloqueado, ¿por qué? ¿Cuál es mi misión ahora? Vale, eso lo puedo quitar. ¿Esto qué es? Ah, esto simplemente es página web y eso, ¿no? Actualmente en desarrollo, ¿vale? Me gustaría adelantar el tiempo. O podemos poner más macetas. Vamos a poner una de estas de lado. Aquí arriba. Con un poquito de tierra. Obvio. Mira, vamos a ponerlo así. Esta para acá. Y esta para acá. ¿No? Y luego vamos a poner... ¿Cuál era esta? Purple Eye, vale. Purple Eye, Red Flower, Green Hat. Ah, vale, Red Kit. Vale. Regao. Pesticida. ¿Me dejas adelantar el tiempo? ¿Por qué no me deja adelantar el tiempo ahora? No lo entiendo. Tampoco puedo salir para allá, ¿sabes? No entiendo qué quiere de mí ahora. Lo hemos hecho todo bien, ¿no? Arborea Tropicae, no sé qué. Mira, Red Kit tardaba una hora solo. Igual es el que tuve que haber hecho al principio, el Red Kit. Más entradito. ¿Pero por qué no me deja adelantar el tiempo? Tampoco puedo salir, no puedo hacer nada. ¿Tendré que construir algo? Esto no puedo ponerlo aquí. ¿Esto qué es? ¿Una lámpara? Ah, esto es una lámpara, ¿no? Bueno, no sé si esto es una lámpara. ¿Qué cojones es esto? Tiene pinta de que sí es una lámpara. Toma un arcade, coño. Entretente con algo. Vamos a ponerlo aquí, haciendo esquina. Ah, no me deja. Bastante Sims, ¿no? El juego. ¿Pero por qué no me deja adelantar el tiempo? ¿Tendré que completar algún tipo de misión y no me estoy dando cuenta? Esto no debería estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué es como transparente? Semillas de agua, ¿eh? Princes, no sé qué. La maceta es como... ¿Por qué es azul la maceta? Vale, ¿puedo reiniciar? A ver, déjame reiniciar. No sé, está como bugueado, ¿no? Bienvenido. Tranquilo, llámese la mecánica. Empecemos por la maceta. Aquí, el ground bucket. Aquí. Vale. Vamos a seguir el tutorial, que igual se buguea, ¿sabes? Aquí, red kit. Aquí, red kit. Vale. Revisar el herbarium. Red kit. Perfecto. Tarda una hora, no sé qué. Ya estaría. Este ya lo sabemos. Ok. Tips. Anda. Uno, dos, tres, cuatro. El trofeo. Vale. Tus plantas siguen creciendo mientras tú estés fuera. Da igual. Cada planta es única, diferente. Ok. Ah, una vez al día puedes utilizar el reloj para avanzar una hora. Vale. Pero yo, ¿cómo salgo? Aquí pone, mientras estás fuera, tal. By clicking once in a plant, you will enter focus state. A ver. Vale. Variado de objetos. Vale. Esto es lo que estábamos haciendo antes. La tacita de café. Así, ¿no? Con el asa para la derecha. Vale. Entonces, puedo. Ah, le hago un solo clic y puedo ver lo que... Ah, mira. Hace soniditos. Vale. Watering can. Mira. Con el uno pulso el... Ok. El dos, esto. El tres. El herbarium. Y con cuatro... Anda, nuevo, hidratación. Vale, 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 vale. Aquí tenemos los logros. Aquí desbloqueas cositas. Haz crecer una planta de tierra. No, todas las cosas son iguales. Puedes desbloquear una habitación entera. Ok. Haz crecer una planta de tierra. Riega una planta de... Una planta seca, ¿no? Una planta sedienta o algo así. Desinfecta una planta infestada. Borra una planta. No sé qué. Planta una planta. Planta una planta. Valga de redundancia en cada habitación. Vale, 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 vale. Ok. Pero el tiempo como avanza. Puedo plantar... Wood disk. Vamos a plantar una de estas, ¿no? Por ejemplo, aquí. A ver. Una de estas. Piedras. Semillas de estas. Da un lotus. Y ahora vamos a poner una de agua, ¿eh? Es transparente para que puedas ver dentro, imagino, ¿no? Muy grande este. Este no me deja ponerlo. El otro sí me dejaba ponerlo aquí. Vale, pues medium. Mira. El medio sí me deja. A esto. Agua. Agua. Green no sé qué. Ok. Le das como cariño. Cariño. Coño. Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora qué? Vale. Si avanzo una hora. Ah, igual es una hora real. Puede que sea una hora real. ¿Sabes? Eso no lo había contemplado. Lo único putada es que no puedo cambiar de habitación. Estoy limitado a esta. Vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Planta de tierra, planta de aire, planta de agua y doce plantas distintas. Mira, corazoncitos. Ha crecido, ¿no? Ha crecido, ¿no? Ha crecido un poquito. Estaría bien poder verla ahora, cómo avanza, ¿sabes? Estaría genial. Se ha crecido un poquillo. Vale, espérate. Vamos a poner... Las plantas que teníamos antes también. Mira, la de helado, esta. La de esta también. ¿Y por qué no? Un plato aquí. Esto aquí. Esto aquí. Rocas aquí. Y semillas. Vamos a poner el... Green hat. Real flowers. Y aquí, night veil. ¿No? Bueno, ya de paso me pongo todo, tío. Otro bucket. Vamos a poner otro bucket. Aquí. Con... Esta tierra. Y la semilla que me falta, que es la purple eye. Purple eye. Vale, agüita. 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 Y agüita. Y me falta... El wood check este. Aquí mismo. Piedras. Blue bird. Y me faltaría la otra. Vale. Me confundo con los botones, tío. Vale. Y de agua. ¿Puedo poner este? Vale. ¿Y aquí este? Este no me deja, eh. Water. Con la water sands. Vale. Luego adelantaremos el tiempo, ¿vale? Con insecticida. Vale. Tengo un montón de plantas ahora. Ahora la cuestión es... Que crezcan, ¿no? Pero claro, ¿cuánto tardan en crecer? Vale. Coloca una planta en cada habitación. ¿Por qué pone dos de cinco? Si solo tengo una habitación, ¿no? Desbloquea no sé qué. Coloca diez plantas en la misma habitación. Entonces, mientras ellas van creciendo, tú vas decorando, ¿no? Cositas. Como antes, ¿no? Mira el ratón. Ah, esto podemos... Vete. El cubo de Rubik. Está por aquí. Aquí. Mismamente, ¿no? Luego. El arcade. Voy a poner el arcade. A ver si me deja, tío. Antes no me dejaba. Me dejaba por aquí. Muy raro, ¿eh? A ver si el cómo colocar las cosas es un poco extraño. Antes me dejaba ponerlo por aquí. Antes yo tenía puesto aquí la... Ahora adelantamos el tiempo, ¿vale? A ver qué pasa. Es imposible ponerlo recto, ¿qué? Ah, se queda un poquito en diagonal. Ah, gente. No consigo el punto exacto. Yo qué sé, tío. Ah, sí. ¡Eh, corazoncito, mira! No veo. ¡Pum! Ha crecido un poquito. Ha crecido un poquito. O sea, lo que hay... Ahí no la voy a ver bien, ¿eh? ¿Puedo montarla arriba? ¿Puedo montarla aquí arriba? ¿Puedo montarla aquí arriba? Vale, pues... Aquí vamos a montar... Como teníamos antes los libros. Y esto. Vale. Y simplemente queda... Esperar cómo va creciendo todo, ¿no? ¿Adelantamos una hora? Adelantamos una hora. ¡Qué lindo! ¡Mírala, qué bonita! Está en la última etapa ya. ¡Guau! Esta es muy bonita, ¿eh? Esta es muy bonita. Han crecido todas un poquito. Esta no. ¿Por qué? Echarle agua a una planta de agua. Bien, ¿no? ¿Los logros? Tune Sky. ¿Esto qué es? Ah, decoraciones. Penholder. Pencil case. Vale, esto es una caja. ¡Ah! Casi desbloqueamos esto. Que seguramente... Ah, no. Simplemente decoración y eso, ¿no? Esto es una nueva habitación, gente. Ah, 250 es una nueva habitación. Pero no voy a llegar aquí. 135 puntos tenemos. Aquí. Pintura, pintura. ¡Eh! Está lindo, ¿no? A ver, ¿qué hemos desbloqueado? ¡Mira! Siguiente nivel. ¡Esto también! ¿Qué hemos desbloqueado? Aquí no está lo que he desbloqueado. ¿Y aquí? Aquí tampoco. ¿Dónde está lo que he desbloqueado? ¡Ah, vale! ¡Mira! ¡Ah! Es una caja para plantas. Para llenarlo de... Vale, 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 vale. Por ejemplo, otro red kit, ¿no? Ah, mico. Mico, 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 mico. Buah, qué chill, tío. Esta clase de juego, imagino que te absorben. Me gustaría ver el exterior, ¿sabes? Que mira, hay otras habitaciones. Están en candado, desgraciadamente. No puedo salir, creo. Pero seguro, bueno, seguro no. En la versión final tendremos, imagino que un jardín, más habitaciones de la casa. Y las va decorando. Un poquito lo un packing, ¿sabes? Que vas poniendo cositas en la habitación, ordenándolas. Y a la vez que pones plantitas. Guau, esta es muy bonita, ¿eh? Esta es muy linda. Entonces, mientras las plantas crecen, ya no puedo adelantar más el tiempo, ¿no? Una vez al día. Yo creo que es más o menos tiempo real en el sentido de que solo puedo hacerlo hoy. Ya está, hoy. ¿Sabes? O sea, tendré que conectarme mañana y pum, ¿sabes? Bueno, gente, esto es Garden Inn. Esto es jardín de interior, ¿no? Un juego muy bonito. Lo tendréis disponible el año que viene. Cuando salga de forma definitiva, pues lo volveremos a traer al canal. Básicamente, pues, para que estéis atentos. Y seguramente no sea muy caro. Yo creo que 10 euros como mucho, ¿vale? Mucho, mucho. Pero bueno, un juego muy lindo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya encantado. Recuerda, pues, apoyarlo. Deja tu like, suscríbete, esas cosas. Y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Eh! Me he equivocado, botón. Chao. Chao.